¿Quieres aprender el sistema para lanzar tu carrera musical y así conseguir vivir de la música sin necesidad de tener contactos inalcanzables ni una gran compañía discográfica detrás? ¿Te gustaría saber cómo ganar más visibilidad con tu propuesta y en última instancia generar más ingresos? Las reglas en esta industria han cambiado más en estos 10 años que en los últimos 50 y un alto porcentaje de los artistas independientes, aún teniendo buenas canciones, se están quedando fuera del negocio, el negocio de su vida en el que tantos sueños y esfuerzos han depositado. La buena noticia es que cada vez son más los artistas y profesionales de la música que van descubriendo mi método de lanzamiento musical y van creciendo, multiplicando resultados en tiempo récord. Quiero que tú seas uno de esos artistas privilegiados que conocen y aprovechan a su favor las nuevas reglas del juego del mercado musical. Quiero que dejes de dar palos de ciegos que no llevan a ninguna parte y por eso invitarte a mi nuevo training Lanza tu música, donde aprenderás el paso a paso para crear una carrera consistente en la nueva industria musical, mi técnica para impactar con tus vídeos musicales en redes a una velocidad de vértigo. También te voy a enseñar las nuevas vías para monetizar tu música más allá de las que todo el mundo conoce. Y por último vas a aprender mi método avanzado para lanzar tu carrera musical con tus propios medios y sin esperar que un gran manager o compañía caiga del cielo. Es el entrenamiento gratuito que necesitas y de verdad la música es tu gran sueño y una prioridad en tu vida y en tu carrera profesional, porque ahora es el momento de poner más gasolina y de acelerar sin frenos. Reserva ya tu plaza totalmente gratis y prepárate para dominar todas las piezas que te faltaban para lanzar tu carrera musical y alcanzar la gran meta de vivir de este sueño, de esta pasión, de la música.